Continuación Este programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, representantes o responsables. TBS presenta a nombre de... Dulce calidad y excelencia para su bebé. Con el prestigio Happy Baby, la gran marca de los más pequeños. Aquí entre nos, te cuento. Aquí entre nos, te digo. Aquí entre nos, aquí entre nos. ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Acompañando agachaditos como nosotros! ¡Agachaditos! ¡Go! ¡Gosa con la banda! ¡Chao! ¡Baila Cristina! ¡Baila Cristina! ¡Baila Cristina! ¡Baila Cristina! ¡Baila Cristina! ¡Para acá y las piezas de arriba! ¡A contar! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Vamos! ¡Vamos! Buenísimas tardes gente de toda Venezuela Bienvenidos a nuestro programa aquí entre nosotros Tarde maravillosa la tarde del día de hoy La banda show con nosotros Y el aplauso para ellos muchachos Que te lo merecen Vale, y yo, y yo Gracias por recibirnos en sus hogares, locales, oficinas Bien hasta donde llegue la señal del super canal del centro Soy Oscar Anselmo Pérez, excelentemente bien acompañado Porque ustedes son tarde a tarde nuestros invitados de lujo Gracias por dejarnos entrar allí Aquí está la vejetísima ya con aires de sembrino dejado atrás Y carnavalesco con la banda show ya Carnesto Lendo Bueno, Carnesto Lendo o Carnavalesco Los dos términos caben en vejetísima Ligiana Mota Mayor, él aquí Viene, se le va, se le va y se va Hola, hola, buenas tardes Aquí está tardísima, tardesísima Con este mambo Baila mambo, ves esto Mambo ¿Cómo es que hicieron el último paso? Ay, yo no No Ay, Dios No, no, vayan a decirme que Maricarme es sobrino Este, buenas tardes amigos Que el nombre del Dios tan poderoso Le trae una persona Nuestra milagrosa que tarde a tarde nos acompaña Que todísimas sus bendiciones lleguen a todos y cada uno de sus hogares Amén, amén, amén Que así sea Ay, hermano En esas bendiciones mis vejetas a todo el planeta Amor, paz, reconciliación Que ese mambo esté para toda la vida Así es Como dice la canción Así es De Roberto Livio, un argentino Y que lo interpreta magistralmente nuestra queridísima Bueno, ya fallecida, pero Rocío Durcal Bueno, amigos La vida, la vida es así Con mucho mambo, ¿no? Hay gente que se la toma para No con mambo, pero Pero Bien llegado Nuestro queridísimo Ahí está Cuchi Chucky Cuchi Por cierto que gracias a Yender Pero Yender dice que le hacía falta a Cuchi Es el que dice cómo Y todas esas cosas que Que bueno, nos hacía muchas falsas Que le hacía falta Que él sin ti Que él sin ti no va a ganar Que ellos tienen su cosa allí Te la tiras de listo Saludos para ellos Mira, la palabra del día de hoy es Es dada por mi madre En honor a No, así La palabra Porque a ella le gusta esa palabra Cuchi Cuchi ¿Sabe usted lo que es un cuchi? Cuchi Mira, a veces dicen que la gente huele a cuchi O que hay que bañarse Digo yo Uy, eso es como feo Bueno, no es feo Es un olor Vejete O sea, hay cosas que huelen bien Y otras que huelen mal Es una realidad de la vida Uy, pero es como denigrante eso Sí, no Bueno, cuchi es la palabra del día de hoy Nunca, emocionada Ya van a conocer los integrantes de Banda Show Y los mensajes Van a saber los proyectos que tienen Gracias por sus mensajes Vamos a un breve corte comercial Y seguimos con más de La Banda Show Con nosotros ¡Bravo! ¿Estás viendo?